En Peguche, un pequeño pueblo al pie del volcán Imbabura, nos esperaba José Quimbo, un viejo amigo, conocido también como Shairi. Querido Freddy, es un honor recibirte en mi casa. Para José su jardín es sagrado. Una planta muy especial para él es de la rayán, árbol que permanece siempre verde y por sus poderes ha sido valorado y cuidado por pueblos y culturas ancestrales. En toda casa debe estar sembrado un árbol sagrado, porque el árbol sagrado protege que no ingresen energías de malestar o energías de cualquier situación de tristeza o amargura. Yo voy a entregarte para que tú puedas tener en simplemente, sin masticarlo, lo tienes en tu boca y eso purifica la palabra que vamos a usar. Gracias, muchas gracias José. Qué belleza tu palabra. Te voy a recibir en mi espacio Ucupacha. Ucupacha es el mundo interior. Aquí José hace rituales de sanación, conectándose a través de la música con los espíritus. Bienvenido en este tiempo del reencuentro del Pachacuti, en este tiempo del buen vivir. Recibe esta huaca sagrada para encaminar esta misión a que las personas en su corazón sientan y vivan el sumac causa y el buen vivir. Para que te inspire la maestría de tu vida. Muchas gracias. Esta huaca ya está en tus manos, esta huaca te acompañará en tu vida. En nuestra vida todo sucede bajo una ley universal. Cada planta nace y crece en el lugar que le corresponde y en el momento correcto. El camino espiritual de José no fue fácil. 15 años atrás le habíamos conocido. Él era un abogado en búsqueda de sí mismo. Sus padres le habían enseñado a valorar sus raíces indígenas. Pero las diferencias entre estos dos mundos causaron un conflicto interior. Hay personas que deben creer que José Quimbo siempre fue así. De niño, de adolescente. Y dicen, no, pues es que él está siempre en paz, él nació así. Pero la vida no es así. ¿Cuál fue un momento crítico en la vida? Era abogado, era intelectual, trabajaba en el Banco Central. ¿Litigante? Sí, era litigante. Sentí mi camino, sin embargo, no quería aceptarlo y no quería aceptarlo por mi prestigio social, porque creía que mi camino o mi vida profesional, intelectual, era un alto prestigio. Pasé cerca de tres años resistiéndome. Ese fue el momento, el tiempo, el ciclo más difícil de mi vida. Años de conflicto, de confrontación, difíciles. Conflicto existencial. Estaba solo, sin trabajo, sin dinero y sin, lo que era más importante, sin la decisión de mi vida. Es decir, sin saber qué hacer. ¿Qué edad tenías? 38, 39 años. ¿Y qué pasó? Desde ahí, desde la baranda de mi casa, yo miré a Taita Inbabura, que se había cubierto de nubes, y las dos faldas se convirtieron como en unas inmensas alas. Era el cuello y la cabeza del cóndor y el cóndor mirándome a mí. No dormía normalmente. Dormía hasta tres, cuatro de la mañana, no podía dormir y siempre era pensando y pensando y pensando. Todo el día con la cabeza, dando vueltas. Todo el día pensando, toda la noche pensando. Entonces me quedé mirando. Duró como un minuto y medio, dos minutos, y al siguiente día sentí paz en mí. Comenzaron a aparecer personas totalmente extrañas y me entregaban instrumentos. José era músico, pero no sabía de sus capacidades curativas hasta que dos desconocidas, al escuchar su música, le hicieron ver que el canto de su flauta podía sanar. En el mundo indígena, todo en la naturaleza tiene alma. No solo las plantas, también los ríos, los lagos, las piedras, las montañas, y es que hasta ellos sienten y están vivos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre que pertenece a ella. Todas las cosas están relacionadas, como la sangre que une a una familia. Es el regreso a la tierra de donde todos venimos. Primero yo estoy saludando y después estoy mirando las formas en detalles para encontrar alguna señal. Si somos nosotros aquí, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Los instrumentos de José son hechos de madera, huesos, conchas y semillas. Ellos nos hablan del sonido de la tierra y para honrarla, José le entrega frutas y verduras. Además, un cuy blanco y un cuy negro, que representan el regalo más grande que se puede ofrecer. Nuestras energías enfermas los reciben los cuyos, y muchas veces los cuyos mueren para darnos salud y vida a nosotros. Los instrumentos de la tierra, los cuyos mueren para darnos saludos, y muchas veces los cuyos mueren para darnos saludos. Los cuyos mueren para darnos saludos, los cuyos mueren para darnos saludos. El cuy hace que nosotros transmutemos nuestras energías. Entonces nosotros ofrendamos a la madre tierra el cuye porque el cuye es la vida. Shairi es uno de los pocos yachais que en sus rituales de ofrenda no mata a los cuyes. Por su profundo amor y respeto a la vida, Shairi los libera para que regresen a su entorno natural. Shairi es uno de los pocos yachas. El canto de los pájaros, el soplo del viento en las hojas y el susurro del agua son música también. Los hermanos Cóndor y Colibrí habitan nuestros cerros. El agua transparente que se escurre por nuestros riachuelos no es solo agua, es la sangre de nuestros antepasados. Shairi viene para saludar y hablar con los espíritus de la tierra y del agua que habitan en el bosque. Ellos le cuentan los secretos que la mayoría de los seres humanos han olvidado. Huayi quiere decir amor. Huayi es una perfecta armonía de sonido vocal y consonante. Hu es suave, es decir, hu muy suave. Iayi, yayi, huayi. Es decir, vibrar armónicamente, musicalizar nuestra vida. Vivir en armonía y plenitud, sentir esto dentro de ti y actuar así, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? El problema de la sociedad actual es buscar afuera. Las soluciones las buscamos fuera de nuestra casa. Pero si todos nosotros sintiéramos que está en mí mismo volver a la armonía, no afuera. Hay un dicho muy hermoso de los hermanos indígenas norteamericanos que dice, todo lo que tú buscas está en ti mismo. Nada hay que buscarlo afuera. Un día, hace millones de años, aparecieron las flores sobre la faz de la Tierra y el mundo se llenó de colores. Las flores son la iluminación de las plantas. Estos seres frágiles y pequeños son nuestras hermanas menores. Los ciclos de la naturaleza nos recuerdan verdades fundamentales sobre nuestras vidas. Las plantas de mi jardín me han enseñado mucho. Por ejemplo, esta planta es como el corazón que no para de palpitar. Permanentemente está floreciendo. Es decir, unos se van secando y otros están naciendo. Es permanente y eso no se encuentra en otra flor. Otra flor se seca. En su ramita nacen otras flores. En cambio, aquí no. Aquí mismo sigue renaciendo y renaciendo y renaciendo y renaciendo. Entonces, la teoría del renacimiento o la reencarnación está aquí. Estas hojitas curan, si usted hace una infusión, estas hojitas curan el dolor del corazón. Pero cuando hablamos del dolor del corazón, estamos hablando de sentimientos, de emociones. Lo masculino existe porque existe lo femenino. Ninguno podría existir sin el otro. Es la unidad que permite la continuidad de la vida. Así se reconoce lo femenino y lo masculino. Así se reconoce. La plantita femenina tiene brillo en sus hojitas, suavidad y lo masculino es más durito. Y el aroma es más fuerte, el masculino, más suave el femenino. Entonces, masculino y femenino. No se puede decir que el privilegio de la complementación solo está en los seres humanos. El privilegio de la complementación está en la naturaleza. La naturaleza ha evolucionado y se embellece a través de ese vínculo, de esa relación. Si nosotros aprendemos a observar con humildad y escuchar los silencios, podemos descubrir las señales que nos regala el universo en nuestros caminos. Ahí está el ojo. El ojo de Dios. ¿Sí ves? La formación, la ceja y ahí está el ojo. Y es que para José, todos tenemos una razón de existir. Todos tenemos una misión. Las señales existen para todos y para todo. Es necesario aceptarlo como nuestro guía, como nuestra presencia. O sea, todo lo que acontece en la vida es para bien, todas las señales están para bien. Para todo es así. Y más aún si lograras sentir que tú estás aquí porque eres importante y porque estás para cumplir tu misión, es mucho más importante todavía. En este camino todos necesitamos una guía, que puede ser una persona viva y hasta el espíritu de un muerto. Como el maestro de José, a quien Shairi nunca conoció en persona, pero al ver esta foto antigua de un indio navajo, José inmediatamente sintió que lo había encontrado. Yo le digo Taita como padre, le invoco con esa certeza, le digo Taita, acompáñame, Taita, tú me tienes que ayudar, Taita, tienes que guiarme. En muchas ocasiones yo le digo, Taita, por ti estoy en el camino, te agradezco, pero tienes que guiarme. El altar de José está lleno de extrañas figuras y objetos. Mi altar simboliza todo lo que soy, todo mi camino. Taita, tengo las ofrendas, maízito, diferentes piedritas, piedritas sagradas. Tengo el guerrero, todo maestro en el camino chamánico, también es guerrero, pero no guerrero porque pelea por la fortaleza física, sino guerrero porque es persistente y porque es capaz de dar la vida por lo que cree que es importante. Ellos son mis padres. Mi madre era la maestra de los sueños. No he encontrado una maestra mejor o igual que mi madre. Y curaba a través de sus sueños. Y mi papá era un maestro. Era un maestro de la vida. Para mí, siempre digo también que mi padre, siendo analfabeto, era un maestro, era un hombre santo. Él no tenía la noción de lo que era el pecado y nunca pecaba. Entonces, mi mamá, la soñadora, mi papá, un maestro, mentor para mí. Y ellos son los que guían mi camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Para mí el Suma Causae es el estado emocional, mental, físico de la plenitud En el que los tres estados puedan armonizarse y podamos decir que estamos absolutamente satisfechos con lo que somos y con lo que tenemos En Ecuador la posibilidad de vivir bien es valorada por muchas personas Gente de todo el mundo viene para conocer y disfrutar de un ritmo de vida distinto Esto es lo que más me gusta ahora, de aportar al buen vivir de los demás Yo siempre digo, yo tengo demasiado, yo tengo suficiente y tal vez demasiado Entonces ya, para qué más, mejor dedicarme en el, no es cierto Solucionar todo Mieke llegó de Holanda hace 28 años Se dedicó al turismo y al desarrollo personal holístico Dice haber aprendido de la sabiduría de los pueblos y de la naturaleza del Ecuador Shairi es un amigo, vivimos en el mismo pueblo No nos conocemos desde el principio, ¿no? En alguna forma, cuando yo vine a vivir aquí Es duro a veces decir que nosotros nos expresamos en el cuerpo quién somos Entonces también en tu parte material, no solamente tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental Tu cuerpo, tenemos un cuerpo tal vez espiritual, energética también, ¿no? Entonces, con su música, ¿no? Takisami, él hace las sanaciones Takisami es el nombre que Shairi, José Quimbo, dio a su música Él le atribuye propiedades sanadoras Con instrumentos ancestrales, llega a frecuencias que vibran con las distintas chacras del paciente Equilibrándonos Todo es vibración, Freddy Nuestra habla es vibración, nuestro pensamiento es vibración El alimentarnos, nos alimentamos la vibración a través del elemento sólido ¿Y qué experiencia has tenido? ¿Qué tipo de sanación se ha logrado con tu música? Una norteamericana de origen puertorriqueño Tenía cinco tumores en el cerebro Decía que eran tumores cancerígenos No lo podían operar porque decían que era muy peligroso poder intervenirle Entonces, o era de otra manera o moría Cuando escuché la palabra cáncer, todo mi cuerpo se me heló Decía cáncer ¿Y yo qué haría con una persona con cáncer? Lo más honesto es decir, yo no te puedo ayudar Yo nunca he curado a alguien con cáncer Por lo tanto, yo no te puedo ayudar Y le digo, ¿crees que yo puedo ayudarte? Y ella me responde inmediatamente, sí Yo estoy seguro que tú me vas a sanar La ceremonia duró como una hora y media, dos horas Nos despedimos A los 15 días me llama por teléfono Me dice, milagro, Shaire Se hizo el milagro Que dos tumores desaparecieron El uno está a la mitad Y los otros se han reducido Eso fue hace 15 años Y ella sigue viviendo hasta en la actualidad Shaire realizó una sesión de sanación Y todo el grupo de producción participó en este ritual Los silencios y los sonidos comenzaron a hablar el idioma del espíritu Yo voy a pedir que puedas cerrar tus ojos Y que tú puedas sentir cada uno de los sonidos Que yo voy a entregarte para ti Y que yo voy a strangotar tus ojos Y que yo voy a hacer un animal ¿Qué pasa? La vida está hecha de pequeños momentos, de instantes sagrados, de silencios. José Quimbo Shairi nos entregó una huaca, esta pequeña piedra que guarda el lenguaje mágico de nuestros antepasados. Nos iba a acompañar en este recorrer que es la vida. Muchos de los pueblos originarios entregan un símbolo sagrado para hacer uso de la palabra. Hermano José ha sido un maravilloso reencuentro. Yo sentía que me transformaba y me transportaba al comienzo de los tiempos. Al comienzo de los tiempos. Los sonidos, pero más que los sonidos, los silencios. Que son como la casa de los sonidos. En un momento me di cuenta que podemos encontrarnos a nosotros mismos con algo tan sencillo, sino que no queremos escuchar. Porque esta misma música tiene el árbol, tiene el jardín, tiene el camino, tiene el lago, el río sobre todo. Pero tenemos que volver a entender, a escuchar y tenemos que aprender a ver. El árbol, tiene el árbol, tiene el árbol, tiene el árbol. El árbol, tiene el árbol, tiene el árbol, tiene el árbol. Intento dar mensajes positivos con la música que yo hago. Buen Vivir es algo que lo tenemos al alcance de la mano, que está dentro de nosotros y que todos los días lo podemos usar.